dios bendiga sus vidas grandemente en esta hora dios bendiga sus vidas abundantemente en este día gracias por estar aquí para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este canal y como ya les había dicho hay tantas cosas nuevas que vamos a traer al canal y esta es una de ellas lo que se promete se cumple y yo les había dicho que íbamos a hablar de los temperamentos y hoy en día he traído a mi compañera y amiga del alma limer limer para mí es un placer tenerte aquí de verdad que siempre la he querido traer porque tiene tanto que dar y yo sé que nosotros vamos a ser bendecidos a través de lo que ella va a aportarnos en este día antes de darle a limer y la palabra quisiera resaltar el propósito de este vídeo y por qué es tan importante que nosotros sepamos cuál es el tipo de temperamento que tenemos necesario que nosotros conozcamos cuál es el temperamento con el cual hemos nacido para que nosotros no nos dejemos controlar por ese tipo de temperamento sino que podamos conociendo que tenemos este temperamento controlarlo a él la palabra nos habla del carácter de cristo y el conocer el tipo de temperamento que tenemos nos facilita el poder llegar a tener ese carácter de cristo que todo cristiano debe de pues querer en sus vidas y por eso me se me hace tan importante el traer al limer en este día y poder desarrollar este tema tan interesante les digo que el limer puede testificar que después que uno tiene conocimiento de este tema esto le cambia la vida porque uno se enfrenta a todas las situaciones siempre teniendo ese conocimiento y en la mente subconsciente de que este es mi temperamento y por lo tanto tengo que reaccionar de tal y tal manera si hablamos de un desierto donde ponemos a cuatro personas un desierto donde estas cuatro personas con cuatro tipos de temperamentos diferentes se encuentran pues perdidos en el desierto sin tener una salida cada una de esas personas a pesar de que están en el mismo lugar de que están enfrentando la misma situación en el mismo tiempo en el mismo momento cada una de esas personas por el hecho de tener un temperamento diferente van a enfrentarse a esta situación de una manera diferente y es por esto que yo quisiera tocar este tema este es un vídeo que podemos compartir con cualquier persona que puede ser bendecida y en la descripción en la cajita de descripción les vamos a dejar un link para que cada uno de ustedes pueda pasar por el examen que les puede determinar qué tipo de temperamento tienen muy bien como mencionaba mar y bella ya creo que tienen una idea más o menos de qué es el temperamento y bueno el temperamento viene a ser la combinación de rasgos congénitos que uno en forma subconsciente afectan el comportamiento del ser humano este lo recibimos por herencia por genética de nuestros padres de nuestros abuelos hipócrates fue el científico médico que describió o quien dispuso la ley de los cuatro temperamentos dividiéndolo en cuatro el colérico el sanguíneo el flemático y el melancólico son cuatro exclusivamente pero otros psicólogos se han tomado el atrevimiento de asociar a las personas a una combinación de temperamentos no solamente a uno sino a una combinación de dos siempre tenemos de los cuatro temperamentos o sea no somos exclusivamente de un temperamento pero siempre prevalecen dos uno más que el otro por ejemplo a una persona se le puede llamar colérico sanguíneo o sea no se le llama solamente colérico aunque se entiende que cuando se dice colérico sanguíneo el colérico que está primero identifica mayor parte del temperamento de la persona es muy importante a mí me cambió la vida enfrentarme a mi temperamento porque cuando uno descubre el temperamento uno tiene facilidad de encontrar las actitudes vocacionales y de también poder descubrir esas debilidades que pueden detener e incluso impedir que nosotros cumplamos el propósito de dios en nuestras vidas es tan importante saber las fortalezas como las debilidades que tenemos y eso es bueno decir lo que no lo hemos dicho aún que el temperamento está compuesto tanto por fortalezas como también debilidades y no siempre se entiende de que el temperamento el carácter y la personalidad son tres cosas totalmente diferentes y es bueno que hagamos un aclarándum de la diferencia entre estas tres cosas el temperamento es innato es algo con lo que nacemos es algo que no decidimos con cuál temperamento venir es algo que no podemos cambiar por más que nos esforcemos solamente podemos saber lidiar con el temperamento que tenemos pero son con las cualidades que hemos nacido y con las cuales podemos reaccionar a una cierta situación y prácticamente es algo que viene con nosotros y eso no tiene remedio mientras que el carácter es prácticamente lo que es el temperamento pero de una manera modificada el carácter es el temperamento modificado por nuestras creencias por aquello que hemos aprendido por aquello que hemos vivido por nuestros principios nuestros valores todo aquello que que hace parte de nosotros y que poco a poco va modificando el temperamento les pongo un ejemplo si soy una persona impaciente por ser colérica que es una de las cualidades del colérico puedo aprender como cristiana de que la palabra me dice que uno de los frutos del espíritu es la paciencia y que por lo tanto al yo tener esa creencia en mí de que la paciencia es necesaria de que la paciencia es un fruto del espíritu yo voy a modificar lo que es el temperamento colérico la impaciencia en mí y voy a tratar de delidear y cambiar mi temperamento a una persona más paciente y ya pues eso viene a ser mi carácter o sea eso es una modificación del temperamento con el cual nací mientras que la personalidad como hemos escuchado cuando se hablan de las celebridades se le dice guau qué personalidad es esta persona la personalidad es la fachada es la la apariencia que tenemos antes los demás es el disfraz del temperamento y el carácter genuino lo que deseas mostrar exacto o sea que puedo ser una persona iracunda por ser colérica pero puedo no mostrar eso y yo creo que lo que en verdad somos se ve en nuestros hogares cuando estamos con las personas más cercanas es allí donde vemos lo que realmente somos yo puedo aparentar con los de afuera no ser una persona iracunda cuando yo sé que en mi casa si lo soy porque tengo el temperamento colérico y estas son prácticamente las diferencias los sanguíneos se caracterizan por ser positivos son personas optimistas muy alegre que aparenta siempre estar bien que no tiene problema que no le da mente a las dificultades que está viviendo que hasta las demás personas lo ven como que guau esa persona no tiene problema siempre está feliz siempre está optimista pero el sanguíneo frecuentemente muestra esta fachada porque está escondiendo un temor al fracaso un temor a ser rechazado y a no cumplir el propósito por el cual realmente vino a esta tierra no siempre las personas que vemos de buen espíritu o con mucha alegría optimistas necesariamente sea porque realmente sean así muchas veces esconden un temor de los cuatro temperamentos es el temperamento más empático el versículo que dice gozaos con los que goza y llorar con los que lloran se apega totalmente al sanguíneo porque es una persona que tiene la facilidad de sentir los sentimientos ajenos es muy empático es muy compasivo es extrovertido y vive siempre en el presente es muy espontáneo no es una persona de hacer planes o de hacer programas alegre vivaz muy social donde llega se deja sentir le gusta ser el alma de la fiesta y su motor es la gente o sea vive por la gente siempre está orientado al trato de la gente le gusta hacer sentir bien a las personas es muy amigo le gusta mucho el brillar le gusta hacer el alma de las fiestas le gusta sobresalir le gusta ser extrañado y como ya mencionamos anteriormente su motor es la gente él vive por la gente porque la gente va a decir de él por estar rodeado de gente siempre no le gusta estar solo pero así como decimos cosas buenas del sanguíneo también tiene sus debilidades por ejemplo es impuntual es muy emocional y cuando digo emocional no me refiero a que tiene muchos sentimientos sino que se deja llevar por los sentimientos toma las decisiones enfocado en lo que él siente no hace pensamientos reflexivos no lo que él siente en el momento eso es lo que él hace realmente el sanguíneo sanguíneo full 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 desde que llega a un lugar se siente porque como que llega a la boca o sea yo no ha llegado bien y ellos están hablando y como no estamos hablando aunque quizás yo no sea tan habladora como como hay otros sanguíneos realmente creo que las personas que me conocen pueden afirmar lo mismo que si me gusta hablar me gusta socializar muchísimo pero no un límite no soy ese tipo de persona como que habla todo el tiempo exactamente y lo más importante es que no hablas fuera de cosas incoherentes ni fuera del lugar ni innecesarias ni que puedan traer problemas en mi experiencia contigo por lo menos no no he visto eso pero es un vivo ejemplo del temperamento sanguíneo era una persona que según podemos ver era de buen espíritu hablaba mucho o sea siempre estaba como atento siempre impulsivo fue el único de los discípulos que caminó sobre el agua porque era atrevido pero si vemos en los evangelios era el que más habla la lengua puede ser un pequeño fuego que puede encender un gran bosque y la palabra nos dice tajantemente que en el mucho hablar no falta pecado y el que el mucho abre sus labios traerá calamidad nos dice el libro de proverbios así es que verdaderamente una de las áreas con la que el sanguíneo tiene que luchar con mucho esfuerzo es esa área del hablar tanto de ser tan ligero en sus palabras porque la palabra nos habla en contra de eso diciéndonos de que podemos caer en el pecado pues una de las cosas que a mí me llamó la atención fue aquella aquel cambio de de sentir de emoción o sea el doble ánimo que hay en el sanguíneo que un día está bien y un día está mal que un día amanece siéndote la persona más leal del mundo y al otro día es la persona más desleal y en la palabra lo vemos muy claramente en pedro que un día le dice al señor yo jamás te negaré yo jamás me escandalizaré yo jamás negaré que soy uno de los tuyos y al otro día vemos al mismo pedro negar a jesús negar que era uno de los suyos tajantemente no una vez sino tres veces porque el sanguíneo es una persona que cambia de ánimo que es inconstante en sus caminos como lo dice la palabra son personas que prometen y no cumplen o sea dime algo de eso tú que eres sanguínea limer qué pasa con los sanguíneos que prometen una cosa y hacen otra como no son dados al compromiso no cumplen es muy difícil y hablo por mí misma a mí alguna de las debilidades más fuertes que yo tengo desde este tanto de este temperamento es la falta de compromiso es mi dificultad para mantener las resoluciones lo he trabajado porque como ya les mencioné ya es algo que conozco hace mucho tiempo mi temperamento y sé que es una debilidad fuerte en mi entonces al reconocerla pues entonces ya no me toma por sorpresa sino que ya la tengo pendiente pero aún ahora me cuesta muchísimo es muy difícil para mí cumplir lo que lo que digo y llevar a cabo mis metas es algo muy muy difícil para nosotros porque queremos vivir disfrutando en el momento exactamente es muy difícil realmente pero con la ayuda del señor no hay nada imposible más cuando uno ya realmente se da cuenta que si uno no tiene compromiso y disciplina uno no va a llegar a ningún tiempo siempre el sanguíneo tiene muy buen pronóstico en las universidades el maestro lo ve y dice wow va a ser una estrella pero con frecuencia cae por la falta de compromiso y por la falta de con disciplina de constancia de perseverancia y determinación ya lo que a mí me encanta es que jesús aún sin haber visto el cambio en pedro declaró que sobre pedro iba a edificar su iglesia miren el contraste el señor jesús está hablando de una persona que es inconstante que tiene voluntad débil que es muy hablador que no tiene convicciones fuertes y sin embargo el señor lo toma a él como alguien sobre quien él va a fundamentar su iglesia o sea como lo pone como alguien importante y confiable y eso es lo que el señor hace con todos nosotros y es lo que me encanta de jesús que él no ve lo que somos ahora sino lo que nos vamos a convertir cuando seamos transformados por él porque todo temperamento con la ayuda del señor transformado es perfecto es útil es bueno el señor colérico es un individuo muy autodisciplinado siempre con una tendencia a la autodeterminación y a cumplir sus metas y propósitos siempre confiados en sí mismos y seguro de lo que hacen no esperan la aprobación del otro para ellos sentirse que pueden hacer algo sino que confían mucho en ellos mismos y en sus capacidades el colérico es una persona que es un líder nato muchos de las muchas de las personas que han llegado a liderazgos altos a rangos altos son personas coléricas porque son personas que tienden a cumplir sus metas que se proponen algo y llegan a cumplirlo porque son muy disciplinados y se mantienen con el fin en la mente y trabajando arduamente para llegar a cumplir todas las metas que se proponen tiene hábitos muy ordenados son muy exigentes el colérico es una persona que está llena de proyectos llenas de ideas es un visionario que siempre está afanado y trabajando nunca vemos al colérico vagando así sin nada que hacer son personas que se dice dicen los psicólogos que son personas que ni siquiera pasan tiempo con sus familiares porque siempre están trabajando y no son amantes de las vacaciones no son personas que tienden a vacacionar porque piensan que al tomar vacaciones que a tomar un momento de receso están perdiendo el tiempo son personas proyectadas a conseguir la meta a conseguir lo que se proponen y a trabajar totalmente arduamente para conseguir sus metas y siendo yo colérica y que soy una persona que siempre me encuentro ocupada siempre haciendo cosas en el ministerio y en mi vida personal siempre me encuentro sin tener un momento de receso y tampoco con deseos de vacaciones porque me centro tanto en el ministerio y me olvido de que necesito un receso pero eso muchas veces a los coléricos nos lleva a vivir vidas amargadas vidas y donde no disfrutamos el momento que es totalmente lo opuesto al sanguíneo que es una persona alegre que disfruta el presente que disfruta el momento y es algo con lo que tenemos que lidiar porque la palabra nos llama a que estemos siempre gozosos a que no nos afanemos a que no nos llenemos de tantos afanes que entonces vivamos una vida infeliz y yo creo que eso es un punto muy importante para los los coléricos que nos están escuchando en este momento que tratemos de buscar la manera de no afanarnos tanto y de tratar de disfrutar el momento y de vivir en el gozo del señor que del cual nos habla la palabra de dios son personas muy decisivas personas muy determinadas que deciden sin pensarlo y se van por ese rumbo sin importar lo que piensen los demás en cuanto a sus decisiones la persona colérica es una persona mandona es una persona controladora que quiere tener todo bajo control que tiende a ser una persona que manda a los otros que es manipulador porque quiere usualmente salirse con la suya es una persona que no es reprendida fácilmente que no le gusta la reprensión en el que le le apunten a las cosas que hizo mal y esto es un grave error para un cristiano ya que nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier reprensión de parte del señor para poder aprender y esto yo creo que tiene que ver mucho con el orgullo el no querer reconocer cuando estamos mal así esto hace parte del colérico en el colérico es una persona que quiere todo a la perfección son muy exigentes no sólo con ellos mismos y yo creo que veo un poquito de mí en eso porque soy muy exigente conmigo misma pero también tendemos a ser exigente con los demás y son personas que no tienen paciencia antes la lentitud por ejemplo mi esposo es flemático y el flemático es una persona que no tiene tanta prisa como lo tiene el colérico y yo recuerdo en el colérico es una persona que quiere todo rápido y no no se puede perder el tiempo y como yo siempre te digo el imer me siento que me estoy arrugando ya estoy vieja y es porque siento que el tiempo se está yendo y tengo que hacer las cosas rápido pero todo eso es parte de mi temperamento colérico y este fin de semana pues salí con mi esposo a hacer unas diligencias y recuerdo que nos estábamos apresurando y pues que estábamos ya alistándonos para salir y en una le digo a mi esposo ya terminase ya estamos tarde mira tenemos media media hora de atraso y le digo yo acuérdate que yo soy colérica y por eso me gustan las cosas rápido y tú eres flemático y me dice él y tú te vas a agarrar ahora de que tú eres colérica tocó un buen punto que no hemos hablado aquí es que muchas veces a nosotros identificar el temperamento lo tomamos para mal en el sentido de que lo tomamos como una excusa o un escudo para decir a no yo soy colérica a mí tienen que aceptarme que yo soy iracunda que yo soy perfeccionista y esto me recuerda a un acontecimiento que ocurre con personas que conozco de una madre que ya es colérica de temperamento que golpeó a su hijo adolescente de una manera un poco brusca y recuerdo perfectamente que el niño nos dijo lo que pasa es que mi mamá es colérica entonces qué pasa él entiende que su mamá tiene ese temperamento pero no necesariamente porque él entienda o porque la misma madre entienda que tiene ese temperamento debe de como que aceptarse simplemente porque ese es su temperamento hay que aceptarlo no debemos de reconocer que es una práctica o que que es una cualidad negativa en nosotros exactamente que debe trabajar algo también maribel ya que podemos decir que no te va a gustar tanto porque tú eres colérica aunque eso no tiene mucho que ver con ella es que los coléricos normalmente siempre tienen un comentario que puede destruir muy fácilmente a los más inseguros porque son crueles no tienen sensibilidad también son al ser iracundos ellos se dan cuenta que las personas saben que ellos son iracundos y muchas veces utilizan esa arma para provocar en los demás esa ira que ya ellos saben que los demás conocen como una arma o una estrategia para ellos y lograr lo que quieren salirse con la suya o sea que un comentario de un colérico puede herir a cualquier persona y el colérico puede que ni siquiera se dé cuenta del mal que ha hecho a través de sus palabras si la palabra claramente nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y es por esto que nosotros o nosotras llamamos a los coléricos a que se cuiden del uso de la lengua al igual que en sanguíneo porque el sanguíneo puede que hable mucho y tenga esta debilidad en la lengua pero el colérico puede herir con sus palabras con la crueldad de sus palabras y ni siquiera darse cuenta sí porque a diferencia del sanguíneo no es por excusarnos pero a diferencia de sanguíneo el colérico cuando hiere lo hace muchas veces por la crueldad que sale de su corazón pero el sanguíneo cuando habla lo hace de forma desinteresada no de forma mezquina ni con egoísmo en su caso aunque si es egoísta es una de de sus características el egoísmo en el sanguíneo pero me refiero o sea hablando con respecto al trato hacia los demás bueno son muy irascibles una de las cualidades más que más destaca este temperamento es que no tienen paciencia son muy iracún no son sensibles no tienen autocompasión y de hecho suelen ser muy crueles aún cuando vienen al evangelio les cuesta sentir lo que los demás sienten porque no tienen esa capacidad de empatía si tienden a ser personas muy frías personas muy poco expresivas en cuanto al amor y el mismo pablo se dice de pablo que era un verdadero colérico y vemos como pablo era una persona tajante una persona que que defendía lo que creía cuando pues antes de conocer al señor y cómo trataba a los demás perseguidor de la iglesia tajante en lo que hacía y frío totalmente porque pablo era un verdadero colérico y otra de las cualidades negativas de el colérico es que son personas supuestamente orgullosas sabemos bien que nuestro hermano pablo fue instruido a los pies de gamaliel y él tenía este orgullo de que conocía todas las cosas de que tenía un gran conocimiento por haber sido instruido por el mismo gamaliel era un era un hombre que venía de la tribu de benjamín una tribu de gran rango era uno de los representantes del sanedrín y por lo tanto pablo tenía este gran orgullo que supuestamente hace parte del colérico pero sin embargo vemos el cambio que dios puso en la vida de pablo la transformación que tuvo pablo al cambiar su vida completamente y al y al señor hacer una obra transformadora en pablo donde vemos verdaderamente la diferencia y el colérico vive por ser alabado tiene muchas cosas en común con el sanguíneo al igual que el sanguíneo que quiere reconocimiento y sobresalir en los grupos exactamente así es que no solamente el colérico pero el colérico quiere sobresalir en el sentido profesional intelectual no tanto en la diversión ya sino en proyectos en la eficiencia esa esa es ese su alimento ser reconocidos ser afirmados de que se le diga que lo hizo bien para recibir esa confirmación de que lo está haciendo bien así es el colérico y esto puede ser un peligro para el cristiano porque si vivimos buscando la aceptación del hombre la el halago del hombre podemos desviarnos de lo que dios quiere que hagamos podemos terminar buscando la aceptación del hombre y desviándonos de poder agradar a dios y yo he tocado ese tema en varios de los vídeos donde he explicado la importancia de las intenciones que cuando desviamos nuestras intenciones de querer agradar a dios y la tornamos hacia agradar al hombre podemos terminar en desagradando a dios así es que definitivamente esto es una área con la que el colérico tiene que trabajar sí y haciendo un pequeño contraste por ejemplo que ahorita también decíamos es que él es muy seguro y eso es un eso es una buena cualidad o sea él realmente le gusta ser afirmado pero al mismo tiempo él aún no siendo afirmado él cree en sí mismo a diferencia del sanguíneo que realmente el sanguíneo es inseguro por dentro aunque no lo muestre pero el colérico es seguro aunque también le gusta ser afirmado por la gente pero limer yo creo que una de las cosas más peligrosas del colérico es el ser tan independiente que termina a sentirse autosuficiente cuando nosotros nos sentimos autosuficientes y por ejemplo para un ministro que se sienta autosuficiente y que se independice del señor y de la ayuda del espíritu santo en el ministerio es un gran peligro y porque el colérico tiende a ser muy destroa a hacer hacer muchas de las cosas que hace bien según los psicólogos explican tiende a sentirse autosuficiente de que no necesita ayuda de los demás y que ni siquiera necesita la intervención de dios imagínate limer el peligro de cualquier persona que necesite de dios porque todos necesitamos de dios la palabra bien dice que nada podemos hacer sin la ayuda del señor que nada podemos hacer fuera de él imagínate una persona llamada por dios que se sienta autosuficiente que empiece tal vez un cargo o un ministerio y se proponga a llevarlo a cabo sin la ayuda del señor sin el respaldo de dios sin ser llenado del agua porque somos fuente de bendición para otros y si esa fuente no se llena del agua que viene de parte de dios somos fuentes vacías que al final del día no podemos dar nada por esa fuente y yo creo que una de las cualidades negativas del colérico más peligrosas es el caer en la autosuficiencia que nos dices tú primer en cuanto a eso evidentemente la autosuficiencia no es bueno porque nos hace pensar que no necesitamos de nadie y realmente no es así necesitamos de dios y necesitamos también de la gente los demás porque el ser humano es social al final ningún ninguna persona solitaria es feliz ni llega lejos tampoco otra cosa también que podemos mencionar de los coléricos es que son muy agresivos son esas personas que estrellan la puerta que le dan a la mesa o sea que dejan salir sus emociones porque sienten mucho no sé son muy apasionados por lo que creen como lo era pablo es que era un verdadero perseguidor de la iglesia que lo hacía con poca misericordia y en cuanto a los que estaba persiguiendo lo dejaba fluir exactamente pero vemos como pablo fue transformado y usado como un verdadero líder porque los los coléricos son líderes natos pablo en sus cartas escritas donde él trató de ayudar a todas estas iglesias con las que él trabajaba vemos a un pablo totalmente transformado que a pesar de que el temperamento colérico es uno de los temperamentos más fríos y faltos de amor uno de los temperamentos más necesitados de dios porque es uno de los temperamentos que menos tiene de los frutos del espíritu es el más impaciente es el más falta de amor es de los temperamentos que deben de ser más trabajados a pesar de esto vemos que pablo fue aquel que escribió el amor es benigno el amor es sufrido el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso o sea el mismo pablo que una vez fue frío y falto de amor es el mismo pablo que dedica esta escrito esta escritura en cuanto al amor de la cual hoy nosotros somos bendecidos a través de de aquello que él dejó escrito en aquella epístola así es que el señor puede verdaderamente hacer un cambio transformador en nuestras vidas y usarnos grandemente a pesar de nuestro temperamento bueno les animamos a que hagan el test pero deben de ser honestos de nada vale que ustedes a la hora de elegir las opciones que les dan en el test elija la que ustedes creen que les conviene más o las que quieran deben de ser francos porque eso va a determinar una un resultado real correcto recuerden que lamentablemente nosotros no somos el temperamento que queremos sino que nacimos con el ahora no hay un temperamento mejor que otro cada uno tiene fortalezas y debilidades lo importante es venir a los pies de cristo dejar que el espíritu santo ejerza su gobierno y su señorío sobre nosotros y así nosotros poder sacarle provecho a nuestras fortalezas y vigilar nuestras debilidades para que nuestras debilidades no detengan ni impidan que el propósito de dios se cumpla en nuestras vidas que al final es un propósito de bien y de éxito porque el señor eso es lo que quiere para nosotros bienestar exactamente así es que les vamos a dejar el examen en la cajita de descripción vayan allá abajo y busquen el examen háganselo para saber cuál es el temperamento de cada uno de ustedes para poder lidiar con este temperamento y no dejar que nos controle sino controlarlos nosotros en el próximo vídeo vamos a estar hablando sobre los temperamentos de nuestros esposos flemático y melancólico así es que prepárense para el próximo vídeo para nosotras ha sido un placer estar con ustedes yo espero que este tipo de información les sirva de bendición yo espero que cada uno de ustedes hayan sido edificados en este día si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagan enciendas la cajita de notificación para saber cada vez que subimos un vídeo al canal también te invito a que nos visites en nuestro sitio web cual dejaré aquí debajo para que puedan acceder a él y sin más preámbulos gracias por estar aquí para nosotras ha sido un placer nos vemos muy pronto si dios quiere en el próximo mensaje ok 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 y y y y y y y y y ¡Gracias!